El Tribunal Tercero de Sentencia Penal dio inicio al juicio en contra de Enrique Rodríguez Figueroa, Osman García Alvarado y Marvin Molina Leal, quienes son señalados de haber participado en el caso de supuesta extracción anómala de vales de gasolina para la Policía Nacional Civil hace 14 años, en el caso conocido como Mascana. En este caso, los acusados son señalados del delito de lavado de dinero, pues aseguran que estos podrían haberse aprovechado de dicha extracción anómala. De momento, el tribunal se encuentra en la fase de escucha testigos, quienes en algunos casos aseguran que por la antigüedad del proceso, su recuerdo de los hechos ya no es tan claro como en aquel momento. Se espera que el debate continúe a lo largo de los próximos días, hasta que se determine si estos son inocentes o culpables de los hechos que se les imputa. Por este mismo caso, y luego de repetir el juicio, en el año 2020 el exministro de Gobernación, Raúl Velásquez fue absuelto, pues no se encontró indicios de que éste hubiese cometido un acto anómalo, como lo aseguró el Ministerio Público.